Un día de tiempo, me abrazo La cama parece un desierto si no estás tú Un aguijón en mi cráneo, me recuerda que me metí Cuatrocientas maneras de no pensar en ti No puedo ni dar un paso sin temblar en miedo Por no volver a saber de ti Dime que todo va a salir bien Dime que todo va a salir bien Si hace falta, miénteme Si hace falta, miénteme Un día de tiempo, me abrazo Sé que mi camino se acaba aquí Cuando dices que me quieres Me pregunto por qué Si soy el hijo de puta más grande de este tren No puedo ni dar un paso sin temblar en miedo No puedo volver a saber de ti Dime que todo va a salir bien Dime que todo va a salir bien Si hace falta, miénteme Si hace falta, miénteme Si hace falta, miénteme 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 Sama Mientras más 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 Mientras más